Una nueva sensación es como un sueño en color Una mágica emoción que se perde el control Se apoderó de mí y nada pude hacer Desde que allí te vi, me enamoré Nunca te lograba encontrar, casi perdí la esperanza Disfrazaba mi ansiedad entre mis sábanas blancas Nunca me imaginé el amor que soñé Tan transparente, sin aviso llegó Tú y yo somos la fórmula perfecta amor Tú y yo no puede haber mejor combinación Qué misterio habrá cambiado todos mis sentidos Tú y yo, más cuerpos y un corazón fundidos por la pasión De repente todo cambia, tú te sientes cambiado Lo insignificante ayer, hoy tiene un precio especial Sabes que hay alguien que te hace sentir Y que ese alguien que vive por ti Tú y yo, más cuerpos y un corazón fundidos por la pasión Tú y yo somos la fórmula perfecta amor Tú y yo no puede haber mejor combinación Qué misterio habrá cambiado todos mis sentidos Qué misterio habrá cambiado todos mis sentidos Tú y yo, más cuerpos y un corazón fundidos por la pasión Tú y yo, más cuerpos y un corazón fundidos por la pasión Tú y yo, más cuerpos y un corazón fundidos por la pasión Dos cuerpos y un corazón fundidos por la pasión Tú y yo, más cuerpos y un corazón fundidos por la pasión